¿Es un conjunto de lanzas en el medio de la música regional mexicana? Sí, claro, además que bueno, para nadie es un secreto que nos sorprende muchísimo la gran aceptación que ha tenido a nivel internacional todo el género regional mexicano. Yo como venezolana, para mí es un honor formar parte de este gran género y de alguna manera u otra llevar ahora la banderita del orgullo de la música regional mexicana es un inmenso placer para mí, la verdad. Sí, claro, representa más compromiso, más el hecho de no haber crecido con la música, o sea, empaparme, haberme enamorado de este género tan grande. Vemos ahorita colaboraciones de pop, de música urbana, que se han inclinado muchísimo al género regional mexicano y esa es una bandera que tenemos que defender muchísimo y más pues toda la gente bonita de aquí de México que se tiene que sentir orgulloso. Y bueno, los premios Bandamax ahora sí que son la punta de lanza en el reconocimiento de la música regional mexicana y estamos haciendo todo lo posible para que así sea. Maricler, subiste un video que se hizo viral y de ahí sacaron conclusiones y decían que... Estabas diciendo que ya estabas soltera. Nosotros estuvimos con José Manuel y tú le marcaste, pero ¿cuál es la realidad? Bueno, en este momento ahorita yo he querido como que llevar ese aspecto de mi vida un poquito privado. Ahorita, bueno, en tiempo y forma se los diré, se los comunicaré. Ahorita estamos 100% enfocados en lo que viene la producción del evento de los premios Bandamax y bueno, eso es todo por ahora. ¿Pero eso es un sí o no? ¿Nos estamos dando un sí? ¿Cómo les digo? O sea, ahorita estamos enfocados en ciertas situaciones del trabajo. Él tiene mucho trabajo, yo tengo mucho trabajo. Entonces, bueno, nada. Ahora sí que quiero guardar ese aspecto. ¿Mandarán un boletín en el estilo de... ¿Un boletín en el estilo de... ¿Un boletín en la elección? No, no, no. Ahorita, ahorita, como les digo, estoy 100% enfocada en el trabajo, en todo lo que tiene que ver con el premio Bandamax. Perdón, chicos, me la tengo que llevar porque va a programa en vivo. Pero prontico, prontico, bueno, ustedes... ¿Te lleva porque no quieres hablar de la situación? Lo que les voy a decir... No, 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 no. Lo que les puedo decir es que es el ser más especial que he conocido en toda mi vida, que es un gran, gran hombre amoroso, romántico, precioso. Y eso es lo que tengo que decir con respecto a José María. Tú nos dijo que estaba muy emocionada, que estaba muy emocionada porque él va a ser abuelo. ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, sí! ¡Somos abuelos! Los abuelos más techo. Pero niños. Lo ponemos con la señora Machado. Ajá. Gracias. Gracias. Gracias.